El director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, manifestó que el decreto considera no solo a Balandra, sino a playas como el Tecolote en resguardo. Hay que protegerlo, hay que evitar la erosión y la deforestación, hay que evitar la contaminación y por ello se está protegiendo en torno a Balandra una corona de terreno alrededor de aproximadamente mil hectáreas, que son desde las partes altas de la sierra frente a Balandra hasta la región al sur del Tecolote. Ante el decreto de Balandra como área natural protegida, grupos ambientalistas como la Sociedad de Historia Natural Niparajá señalaron que el decreto favorece la supervivencia de Balandra. Esa playa, por salud, necesita que esos mangles estén sanos y esos mangles necesitan que toda la cuenca y todo el cerro esté saludable, entonces en el diseño del área se contó con los insumos de muchísimos expertos en hidrología, en ecología, en varios de estos temas y nosotros pensamos que ese polígono garantiza no solo el paisaje, sino la salud de lo que buscamos preservar. El director regional de la CONAM dijo que la institución está encargada de administrar la playa y serán destinadas para conservación y uso público y turístico. Indicó que los dueños de cada predio localizado en el polígono protegido pueden realizar cualquier construcción, sin embargo deben tener algunas restricciones. Esto le da un plus a Baja California por los servicios ambientales, la calidad ambiental y el buen estado de conservación que tienen sus ecosistemas en Baja California Sur. Por eso yo lo veo muy importante para la conservación, para el cuidado del medio ambiente y lo que ofertamos como subcalifornianos es calidad ambiental, únicamente que las actividades que se puedan desarrollar ahí no pueden contravenir con un decreto federal. Añadió que está aún pendiente el programa de manejo del área natural protegida. Vamos a firmar un convenio el próximo año con organismos públicos, particularmente del gobierno del estado, seguramente con organizaciones de la sociedad civil, la academia, para que CONAM aporte algunos recursos para la elaboración de ese programa de manejo y efectivamente tiene que ser consultado con la sociedad para que ellos aporten. Benito Bermúdez agregó que hasta el momento existen nueve áreas naturales protegidas en la entidad, sin embargo aún hay decretos en curso que se darán próximamente. Actualmente son avisos para la población que hacen las instituciones ambientales de procedimiento. El primero de ellos es el arco de Cabo San Lucas, que tiene un aviso para decretarlo como santuario. El aviso para la Reserva de la Biósfera Islas del Pacífico, que contempla las islas de Bahía Magdalena, particularmente Isla Magdalena, Isla Santo Domingo, Isla Margarita e Isla Creciente. Para la Reserva de la Biósfera Submarina o Profunda del Golfo de California. Alrededor del 36% del territorio terrestre subcaliforniano cuenta con un decreto de área natural protegida. Finalizó diciendo que los decretos brindan un plus al ecosistema local. Toño Cervantes, Meganoticias.